Cuéntenos acerca de las expectativas acá en Porto López. Estamos hackeados sin duda los lopenses. A la expectativa de lo que es un evento de esta trascendencia, sin duda, los manavites ecuatorianos. Sí, es un lugar muy bonito. Yo tengo dos días aquí. La verdad es muy tranquilo y muy relajado para estar. Parece que tiene cosas ideales para realizar el evento. Esperemos que el diseño que hemos hecho para la competencia sea atractiva para los atletas, para los espectadores, para ustedes las de la prensa, para la gente local que pueda venir a ver y observar la competencia. Y esperemos que lo disfruten. Hoy tenemos la carrera de niños, mañana de grupos por edad y el domingo de los Elite. Entonces vamos a ir afinando detalles para tener la carrera del domingo perfecta. ¿Cuáles son las categorías aquí? ¿De dónde vienen los participantes? En la categoría Elite y la Elite Sub-23 tenemos atletas de todo el continente. Es el campeonato panamericano de triatlón el día del domingo. Tenemos atletas de Canadá, de Estados Unidos, de México, de Guatemala, de El Salvador, de Colombia, de Venezuela, de Argentina, de Chile, de Brasil, de Uruguay. Tenemos de Bolivia, Perú. Todos los atletas que hacen triatlón en América están aquí. Habrá islas o lugares o países que no tienen triatlón, pero todos los demás están aquí. Tenemos categoría Elite Sub-23, es decir, menores de 23, entre 18 y 23, y de 24 para arriba. En todo caso, han confirmado ya su participación y acá los López, semanarita, aspiran a constituirse en sede permanente. Yo creo que sí, la verdad el lugar se presta muy bien, el clima está perfecto. En la mañana todavía el mar está más tranquilo, ahorita se mueve un poquito más, pero seguramente esperemos que a la gente, los atletas que vienen de otras partes de Ecuador, les guste para que el evento se quede como una fecha del calendario cada año de la Federación de Ecuador. La sesión va a ser este sábado, entiendo, y donde se va a tomar alguna resolución. Sí, el congreso de la Confederación Americana de Triatlón se realizará mañana sábado a las 9 de la mañana en el hotel de aquí adelante. Y, bueno, pues se hace un congreso en donde se entregan reportes, información, se pueden designar plazas o calendario del 2018 y todo ese tipo de temas, los ven los presidentes de la federación. Muchas gracias, ¿me repites su nombre, por favor? Esteban Benítez. Muchas gracias, compañeros. Con este detalle, le invitamos a ustedes a disfrutar de este Panamericano de Triatlón, donde Puerto López aspira a constituirse en sede permanente. Con imágenes de Silvio Homero, informó para ustedes, Tony Quijije.